Hoy vamos a ver el triste origen del padre cruel y estricto A ver, a ver, a ver Ojo Este es el padre y este no se quien es Debe ser un ser maligno Si, definitivamente No Que hace Lo esta controlando No amigos No Le acaba de chupar el alma Ojo Llegó papá Da miedo, eh Da bastante miedo Ese quien es Ese creo que es el hijo Corre, te vas a morir Deberías estar dormido Papá Que pasa contigo Quien era ese tipo No me reconoces Hijo Quédese Le va a pegar al hijo Lo quiere atrapar, eh Por aquí Rápido Ven si quieres vivir Vamos Finjan estar dormidos La típica La típica Escuchar ruidos en tu casa Y fingir que estas dormido Para que el cuco no te tire de las patas Ya casi llega Apaguen la luz Ya Apaguen la luz por favor Ojo Será mejor que estén dormidos Ya es muy tarde Eh capo No saben tocar la puerta antes de entrar Conocen la palabra privacidad Ay dios Se llegan a tirar un pedito Y van a estar en graves problemas Niños ingratos Intento Enseñarles Los volveré adultos Responsables No tendrán la misma niñez que yo ¿Me oyen? No No será igual Dios mío Este hombre está traumado Desde que puedo recordar Mi vida era dura Ah, este es el origen Todo lo que hacían mis padres Era gritarse entre sí Eres muy duro con él Es solo un niño No me importa lo que digas No me importa lo que digas Él se gastó todo nuestro dinero En diamante del Free Fire Lo criaré como me parezca Solo mira Que Olga San Debería cocinar Y sacar la basura No bueno Pará Eso lo tenés que hacer vos Debe aprender a cuidarse solo Mi padre era duro conmigo Siempre me ordenaba Hacía todo lo que él quería Bueno, Capo Vos también Sobastante pelo Tú Aún no terminas Lo siento Es una casa muy grande Hay mucha basura Termina ya O si no Pero Nada de lo que hacía Le bastaba Era aún peor Con mi madre ¿Qué es esto? Eso Es una hamburguesa ¿Y mi ramen? No podemos comer siempre ramen Cariño Prueba la pizza Sé que te gustará ¿Por qué es imposible Que ustedes hagan algo bien? ¿Sabes qué? Se acabó ¡No! ¡Le estás pidiendo el divorcio! Van, igual está bien Ella no es feliz ahí En mi corazón Sabía que su divorcio Era lo mejor Pero dolió Y llevó a una dura decisión Debía escoger Con cuál de mis padres Quedarme Mi mamá O mi padre Mentiría Si dijera que fue difícil Es como elegir Entre una buena hamburguesa O una buena pizza ¿Ustedes qué elegirían? ¿La pizza o la hamburguesa? Respondan en los comentarios Mamá Un ingrato como siempre Buena suerte Volverán Me necesitan De alguna forma Mi padre me odió aún más Mamá y yo cenábamos pizza Cada viernes Salíamos todo el tiempo Al centro comercial Al zoológico Y siempre venía a verme A jugar béisbol Me dejó Vivir Mi vida Ser un niño Divertirme Como debía ser Y luego Mi mundo se desmoronó De la nada No Cayó enferma Muy Muy enferma No Prométeme que estarás bien sin mí No ¿Por qué? Sin ti Mamá Eso no pasará Oh cariño Nunca Olvides Cuanto te amo No señora Por favor No me haga esto No No Se murió Mamá Mamá No No Amigos ¿Por qué no me avisaron Que esta historia era muy triste? ¿Por qué? Sucumbió ante su enfermedad Quedé solo en el mundo Al menos Eso creí Resulta que haberme quedado solo Habría sido una mejor opción Hola hijo Listo Listo para ir a casa No tenía opción Era el único padre Que me quedaba Y si capo ¿Cuántos padres quieres tener? Date prisa El generador No se llenará solo Tienes unas horas Para cocinar Sacar la basura Y apagar las luces Este hombre En vez de un hijo Quería un empleado Pero papá Yo No me contradigas Haz lo que te digo Si es que tenía suerte Me quedaban unos minutos Antes de que Oh no Justo se estaba por poner a ver Video del palmita Y el padre lo interrumpe ¿Qué haces despierto? Son las 10 Fuera luces Odiaba vivir con él Y juré Que si tenía un hijo Sería un mejor padre La vida fue así por años Hasta que al fin Tuve la edad Para defenderme Bien A dormir Ya es hora No papá Creo que has olvidado Que es mi casa Y mis reglas Ya crecí papá Y ahora voy a hacer Mis propias reglas ¿Qué? ¿A dónde vas? Yo ya me voy Claro que no Es hora de dormir Soy tu padre Obedéceme No quiero verte jamás No volveré nunca No coso Volverás No puedes vivir solo No pensé bien las cosas No tenía un hogar Pero cualquier lugar Era mejor sin ese tipo Necesitaba un compañero de cuartos Y quería vivir sin mi papá Así que tomé un anuncio que vi Era la mujer perfecta Opa Opa Y esa mamacita ¿Buscas un compañero? Yo Sí Pero eres Mujer Veamos si funciona Claro Y bueno Funcionó Pronto nos enamoramos Ah bueno Qué rápido que fueron Y nos casamos El día más feliz de mi vida Qué lindo amigo Al final todo salió bien Aunque en realidad no Porque Están poseídos Qué lindo Pará ¿Cuántos hijos tuvieron? Cuatro No puedo creer Que nuestros hijos crecieron Bueno Serán adultos Pero no se van Ah Algún día se mudarán Después de todo Eres un papá genial Gracias Parecía que todo iba bien Pero debí saber Que lo bueno nunca dura Cuidado No me digas No me digas No No Bata por favor No quiero ver a nadie más morir Luego del accidente Yo quedé en eso Pero mi esposa No tuvo tanta suerte No Bata por favor Igual que mi madre La perdí Bueno capo Al final estás perdiendo a todo el mundo Alguna vez iba a dejar de sufrir En toda mi vida Nunca tuve el control Nunca Parecía que estaba condenado a estar solo Me arrebataron mi felicidad Mi madre Mi niñez Mi esposa Finalmente quebré Me convierto en gol Preparamos tu famoso ramen Es el mejor Luego de cenar ¿Crees que podamos ver la tele juntos? En ese momento Algo en mi se rompió El amor de mi vida Algo se rompió Dentro del oxo Tiene de ira Y me volví lo que nunca Quise ser Un padre cruel Y estricto No De hecho Creo que es hora De hacer Muchísimos cambios Por aquí Saquen la basura Y váyanse a dormir Antes de las 10 Pero papá Jamás tuvimos que hacer ¿Y por qué antes de las 10? Se los advierto chicos Si no hacen lo que digo yo ¿Quién podrá hacer a esta hora? Los cuatro Váyanse a dormir Es en serio Estoy seguro Que esa persona misteriosa Que está afuera Debe ser el padre Muy bien ¿Qué le ocurre a papá? ¿Que no viste el anuncio En la televisión? Un tipo loco Ha estado poseyendo a la gente Pero solo dura hasta las 6 No puedo esperar Tengo que irme ¡Alto! ¡No! No Mal idea Muy mal idea ¡No! 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 ¡Abre! ¡Abre! Lo siento Estás castigado Campeón ¿Qué hace? ¡Dios! ¡No! 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 ¡Dios! ¡No! ¿Ya nada va a volver a ser como antes? Si quieren saber cómo continúa la historia Dejen su like Suscríbanse Y nos revimos papá